Después de una jornada que empezó a las 4 de la mañana, esta madre soltera de 4 deja materiales y herramientas para salir por sus hijos a la escuela. De solo recordar el sufrimiento que le ha causado la inflación, se le quiebra la voz. O era la renta, o era la comida de mis hijos. Entonces, yo lo que hice fue irme a vivir a un cuarto, donde pagaba 700 dólares. Y lo demás, era para la comida de mis hijos. Dice que esa angustia y algo de resentimiento contra la administración Biden-Harris, porque no cumplieron las promesas de alivio migratorio, prácticamente la obligaron a cambiar de candidato. Entonces, te cuesta votar por Trump, sí, bastante. Como le digo, no estoy 100% con Trump, pero yo sí votaría por él, porque económicamente yo sé que me levantaría. Además de la economía, Nelkin Rincón dice que se alejó de los demócratas porque Trump comparte sus valores cristianos y familiares. Aunque en esta temporada política, dejó de hacer campaña y prefiere comer callado. Muchos amigos yo he perdido. Tú pusiste un letrero frente a tu casa, ¿qué le hicieron? A la gente no le gusta, tiran huevos, tiran papel de toile. Pero Nelkin reconoce que a Trump se le va la mano en su discurso anti-inmigrante. Que él no procesa las cosas antes de decirlo. Y entiende la furia que desata en otras personas. El latino que vote por Trump no sirve. ¿Por qué? Porque Trump es un loco. Un loco y un racista. Trump ha logrado importantes avances entre los hispanos. Según el último sondeo, cuatro de cada diez dijeron tener la intención de votar republicano. El índice más alto de los últimos 20 años. Carlos Acevedo asegura que va a votar porque es su responsabilidad. Pero la retórica republicana de los últimos días y lo que llama falta de experiencia de Harris no lo han dejado decidir. Entonces estás enredado. Exactamente. No tengo la decisión exactamente porque veo lo que dicen, lo que realizan. El reloj y el calendario lo están presionando. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.